Goteo es una plataforma de crowdfunding y una comunidad de personas que financian colectivamente para obtener no solo recompensas individuales sino también beneficios colectivos. Por lo tanto es una plataforma que tiene todo un sistema apoyado en licencias libres y en retornos no solo monetarios. Al mismo tiempo que tampoco peticiones solo monetarias. Intentamos también que las personas apoyen a los proyectos con lo que saben hacer, con los que les gusta hacer e intenten llevarlos más allá como comunidades. Tenemos desde proyectos en la beta en privado en que estamos ahora y en la fase que hemos iniciado de llamada a proyectos. Tenemos de proyectos de software libre para entendernos clásicos o puros. Un programa de geolocalización para Android o un sistema de licencias para colectivos pero que se basan un poco en toda una semántica para encontrarlos. Es decir, proyectos muy de software hasta recuperación de bienes comunes de la impresa gráfica como sería un estudio de tipografías móviles que es una técnica ya en desaparición. Y que se está un poco proponiendo recuperarla, rescatarla para aprender de cómo se hace cuando hoy en día todo va tan rápido digitalmente. O proyectos de hardware, digamos de soporte físico como sería un nodo móvil que impulsan desde la comunidad de GIFINET para tener en colectivos, en exposiciones, en congresos, en espacios al aire libre poder tener puntos móviles de conexión muy alta con Wi-Fi. Esos serían cuatro ejemplos. Gracias por ver el video.